Sin lentes me pueden ver la cara Y con lentes puedo ver yo Que problema de verdad Esto esta muy alto Creo que estoy lista Estoy colapsada la verdad Y tengo como una semana colapsada Bueno mas de una semana Como tres semanas colapsada Se supone que esta mercancía Tuvo que haber llegado hace dos semanas O sea se vean lo que son dos semanas retraso Y lo estoy viendo y no es tan grande Entonces me enojo un poco Pero bueno Como están Este filtro no me gusta Quiero otro pero no tengo otro Y no me voy a poner a pensar en eso Ahorita voy a ponerme más rubro Ay no se como empezar No se no se nada Primero quiero pedirles perdón Bueno ustedes también tienen que pedir perdón Porque me volvieron loca Me enloquecieron O sea yo ya estaba enloquecida Porque no llegaba la mercancía Y ustedes estaban enloquecidas Y me enloquecían a mi Entonces fue como Pero bueno Ya llego lo que todos estamos esperando Será que empiezo así Bueno ajá voy a empezar Que nada No hay ropa O muy poca ropa Les voy a sacar lo único que creo que hay de ropa Y empezamos con los accesorios Son muchas cosas creo Lo que pasa es que se ve chiquito Pero creo que es porque todo es chiquito Entonces bueno Empecemos Ah bueno Esta vez no saqué nada de sus cajas Así que yo no sé que viene Yo no sé que viene Empezamos con estos corsets Voy a sacarlos Estos corsets Me encantan Y ustedes ¿Se acuerdan que yo me he traído Un cinturón tipo corset? Ese se vendió Mentira Traje tres Se vendieron los tres Entonces ahorita traje estos Y esos eran Talla única Entonces estos Los traje S M Y L Es de Cuerina ¿Esto se llama Cuerina? Si esto es Cuerina Y me encanta Es de la marca Blashe Que por si no saben Es manufacturada en Los Ángeles California En Estados Unidos Entonces bueno Es una muy buena marca De esto les toca dar precio después Pero bueno Esta es el L Y el M Ajá Miren que lindo Es de Patico Es que se me den la gente Como blanca Como amarillo Los abajo están más amarillos Susto Ajá Es de Patico Está como No me la voy a poner Porque me voy a explocar Y dure Me cortó el video Ajá Dure 15 minutos Arreglándome pelo por pelo Entonces bueno No me la voy a poner Pero es muy linda Es grande Y se puede ajustar por atrás Este si se ve por dentro Por abajo Ya la vieron Es de Patico Creo que tengo otros colores Pero bueno Como está desordenado No se los puedo sacar ahorita Vamos con esto Muy lindo Caray Me costó demasiado Encontrar esto Porque usualmente Las cosas que son De Sanrio Son muy costosas Entonces encontrar algo Que sea a un precio Razonable Es demasiado complicado Demasiado Y sobre todo Cuando es algo Como muy especial Porque bueno Les puedo mostrar Este mini monedero De My Melody Es demasiado lindo Es como usual Ver este modelo De My Melody Este es el que usualmente se ve Pero ver un modelo Así De My Melody Y de otros personajes Es complicado de encontrar Ya se los voy a mostrar Esto es un bolsito De silicón Súper lindo Un mini bag Muy bien Cinnamorrol Cinnamorrol Puerquito Muy lindo Y sus tiras También dicen Cinnamorrol Por todas partes Que también es muy difícil A veces Hacen los modelos De los personajes Pero entonces En las tiras En otras partes Dicen otras cosas No lo terminan De hacer completo Entonces bueno Este es muy lindo Me costó mucho conseguirlo Espero poder traer más Pero no aseguro Absolutamente nada Porque como les digo Me costó demasiado Tengo este de Cinnamorrol Este está en 12 dólares Y tengo este de My Melody Demasiado cute Continuamos ¿Qué es esto? Yo no pedí esto Pero bueno Miren que lindo Estas pulseras Me las pidieron bastante ¡Qué bolsota! Otra vez llegaron Las pulseras de My Melody Y Kuromi Este Una ya está apartada Porque vinieron solo dos Y bueno Vienen más Tranquilas Vienen más Pero ya una está apartada Me queda solo una Estos son unos paquetes Gigantes de medias Que yo no sabía Yo no sabía que venían tantas Miren Estas son de paticas ¡Ay qué lindo! ¡Qué lindura! Estas son de paticas Estas de paticas Vienen estas Que son con unas orejitas arriba Estas que son de cuadritos Estas de linicitas Son súper chiquitas No son de niño Pero son como Para alguien que tiene Los pies muy chiquitos Y vienen estas Como yo Si talla 6 Miren ¡Ay qué! Ajá Así se ve lindo Lo estaba estirando mucho ¡Qué bonito este gato! Este gato es de una animación Pero no me acuerdo Cómo se llama la animación Pero bueno Amo a ese gato Lo amo Entonces llegaron Estas medias Medias Y llegaron estas otras Me va a costar demasiado Evitar este video Porque como estoy sacando Todo de las bolsas Tengo que cortar mucho Y bueno Tengo miedo Tienen orejitas ¿De osito? ¿Otro osito? ¿Esto qué será? Intrigante la verdad Y unes unicornios Unes unicornios Creo que esas son todas las medias Por ahora Continuamos Como les digo No hay un orden Perdón Me vino esta cajita De cosméticos Es muy linda Que había comprado dos Y una se rompió Pero bueno Esto se llegó bien Que tiene para guardar Los accesorios Me gusta muchísimo Y la tapita Con su espejo Me lo quiere quedar Pero lo voy a vender Esto lo esperé muchísimo Muchísimo A mí me encanta En lo personal Yo ahorita no tengo Computadora con ratón Porque mi ratón Se dañó Pero bueno Igual los pedí Porque son muy lindos Quiero mostrárselos Estos son mouse pads Alfombrilla Para los ratones Son demasiado preciosas Y el Tengo Yo tengo muchos proveedores Pero usualmente El proveedor En el que compro La mayoría de las cosas especiales Este Es bastante costoso Entonces estos mouse pads Me salían Comprarlos Solamente comprarlos No traerlos Sino comprarlos Me salían en 6 dólares Y yo decía 6 dólares Para venderlos ¿En cuánto? Entonces encontré Estos a muy buen precio Me encantan muchísimo Les voy a publicar el precio Y bueno Porque siempre los quise traer Pero como les decía Era un precio muy alto Y eso es usualmente Lo que valen los mouse pads Si tú te metes en Amazon Un mouse pad Te puede costar hasta 20 dólares Miren Está este de ositos Está este otro osito Y sé que tengo otro Este Miren que lindo Demasiado precioso Estoy que me quedó uno Tengo también Estas tarjetas De regalo Siempre traigo cositas Para regalos Porque ustedes saben Que a mí me compran Muchos novios Este Cuídense man Catalina A mí me compran Muchos novios Entonces siempre quieren Ponerles como una bolsita linda Una tarjetita Entonces traes Estas tarjetas Que son de Milk Joy Que son de Milk Joy Es más Por atrás dicen Milk Joy Y todo Demasiado lindo Otro Pensé que estos Eran súper chiquitos Y son súper grandes Este fue un muy buen deal De verdad Miren estos monederos Pensé que eran como así Y son casi el doble De lo que pensaba Tengo este modelo Estos también son de Milk Joy Dicen por alguna parte Ay que cute Dicen aquí Mira tienen Tienen un corazoncito Demasiado tierno Déjame verlo por dentro Yo lo usaría Yo lo usaría Para guardar cables Yo creo que Intencionado para eso Para guardar cables Porque tiene estos Espacios O bolsillos Entonces bueno Este Porque tengo estos Y tengo los grandes Los grandes también son Para guardar cables Y otras cosas Ahí puedo guardar Creo que esto es la Switch Pero estos son más pequeños Porque bueno No todos podemos meterse En un bolsito Tengo este O sea que tengo más modelo Pero nuevamente Están regados Caray ¿Qué será esto? Ah Lentes Estos lentes Los he traído Mil y un veces Y se venden Mil y un veces A ustedes les encantan Están de moda Desde hace como Los mil dieciocho Por eso se venden tanto Hombre Y solo dos Ay Esto es para mis mascotas Miren que lindo Esto si fue esperado Dios mio Yo creo que fue esperado Hasta por mi Porque Si me han O sea Estas libretas Que les voy a mostrar Estas Tengo este modelo Hermosísimo Y tengo este otro modelo Hermosísimo también Ahorita los voy a sacar Ambos para que los vean mejor Pero me han preguntado Demasiado por ellas Es más Creo que Creo que las dos Que llegaron de gatico Van a estar agotadas No mentira Sé que una sola Está apartada No me acuerdo Qué modelo es Pero sé que hay una apartada Y el resto Si están en stock Creo que traje Tres de luna Déjenme abrir esto Demasiado linda Tiene Si pueden ver Bueno no creo que puedan ver Pero tienen así Tiene detalles En dorado Demasiado hermosos Este Estoy shockeada Estoy muy shockeada No pensé que iba a encontrar Algo tan lindo Por atrás tiene gaticos Por el otro tiene gaticos Este Son dos modelos diferentes Está este Que son varios gaticos De varios colores Y está este Que es como una sala Déjenme ver No es una cama Ajá Qué bonito ¿Dicen lo mismo? No Esta es amarilla Lo que pasa es que no lo pueden ver Muy bien Pero esta es amarilla Y esta es rosada Y cierre es de un imán Es una patica de gatico Miren como abre Y se los voy a mostrar por dentro Dice Nombre Constelación Cumpleaños Por constelación Supongo que es el signo zodiacal No me veo Cumpleaños Big Dream of Life Tu gran sueño de vida Y Remarks Que No sé Cómo sería Remarks Remarks Interesante Este bueno Y todas las huevitas Tienen gaticos Están muy lindas Muy decoradas Todas Demasiado hermosas Esto Yo lo uso ya como para un diario No tanto para anotar Por lo menos cosas en mi tienda Porque es demasiado hermoso De verdad Me encanta Igualmente Estaré publicando fotos de ellas Si Si es posible Si no me las arrancan de la mano Porque son demasiado hermosas Y espero traer más Esta es la de gatico Como ya les dije Voy a mostrarles la de constelación En fin No la voy a abrir Yo tengo un video explicando Cómo se ve por dentro Este Aquí está Es un niñito Una estrella Yo no tengo suficiente vocabulario Para poder explicar esto De manera rápida Qué problema Bueno Todo es de nubes Miren Por así Por así Por así Muy lindo Muy bonito Hermosa Ah Este tamaño Necesito una regla para medirles Cuánto mide cada una Están en 10 dólares Por cierto Hermosas Me encantan Déjenme mostrarles los otros modelos Estos Cuando los encuentren Estos bolsos que yo les voy a mostrar Yo pensé que nuevamente Que eran súper chiquitos Y son gigantes Miren esto Lo voy a sacar Miren esto Qué lindo Demasiado tierno Yo lo usaría para Guardar brochas de maquillaje Si yo tuviera uno Lo usaría para guardar brochas de maquillaje Está ese blanco Está este rosadito Y sé que hay otro Ay Qué problema es no tener un orden Miren Demasiado tierno Aquí está otro De los monederos Y ya encontré Las otras libretas Finally Esta también es el mismo niño Pero está mirando para otra parte Igualmente los mismos colores Esta es más clara Esta me gusta Esta es más clara Y esta es la otra Todos son modelos diferentes De todas formas Los voy a estar poniendo en las historias de Instagram Para que los vean todos Y puedan escoger Como son pocos modelos Solo pueden escoger una por persona Disculpen Voy a traer más Está en planos Aquí otra de gatito Miren Es una torta de cumpleaños Y los gatitos están comiendo Qué lindo Miren Qué lindo Otro pouch Rillepo Está demasiado lindo También es del mismo tamaño Que estos O un poco más pequeño Incluso Pero es súper lindo Si no me equivoco Este está en 10 Aquí está este Este es de BTS Creo Miren Lo único es que bueno El strap Como les digo No lo hicieron Del mismo Personaje Este personaje Es de BTS Sin embargo El strap Es de Monster Inc Y es lo que siempre les digo Usualmente vienen así Más bien Tuve muchísima suerte Con los de Sanrio Súper lindo Huele a silicón Aquí hay una visera Dice Sport Me la quisiera poner Pero me voy a pelucar ¿Será que me la pongo? No, no me la voy a poner Les voy a poner fotos Ellas porque es muy linda Lo que pasa es que está Aplastadita Y les voy a mostrar esto Creo que esto fue como El highlight De todo lo que pedí Porque muchas personas Lo han estado esperando Este Son los bolsitos de BTS Bueno, traje mucha merch De BTS Y de hecho Tengo mucha otra Planea traer Tengo mucha otra Planea traer ¿Habré hecho bien Esa oración? No lo sé Pero bueno Este está agotado Este Me está escribiendo Ajá Este está agotado Pero tengo muchos otros Este No me sé los nombres Perdón No me sé los nombres Así que no Se metan conmigo Tengo este No vinieron Para comprarlos El proveedor me decía Que solo podía pedirlos Aleatorios Y yo como Ok Pero yo quiero todo Y él como Aleatorios Y yo como Quiero todo Pero bueno Aleatorios Tengo este Del otro modelo Porque tengo dos modelos De bolsos Tengo cartucheras Y tengo Y además Entonces bueno Tengo este modelo chiquito Este es el grande Son como lo mismo Pero uno así Y otro así La verdad Aquí va Yo considerándolo Yo creo que aquí Caen más cosas Pero bueno Tengo estos Este Este es mi favorito El Man Se llama Este Este Otro de este Si repetido Este Este Repetido Adentro de este Y cosas Hello Kitty Increíble Y también El chat dice Hello Kitty Este también Está en 12 Y está el chiquito Este Les voy a sacar También El resto Las diademas Y las cartucheras Tengo esta cartuchera Esta es Tata Si no me equivoco Chimi El no me hace el nombre El cuesta mucho Encontrar Merge Por lo menos En los bolsitos No había merch Solamente de las diademas Y de las cartucheras Esta es una diadema Esta es una diadema La diadema Más cartuchera Más cartuchera Y creo que eso es todo Creo que ellos son todos No me vino No me vino Bolso grande De mal ¿Me cierras la puerta? Por favor Como decían No me vinieron Bolsitos de manga Pero bueno Pasamos La merch De BTS Que traje De la Impresionante Impresionante Un Jarsillos de anime Estos son un encargo Y estos son un encargo Estos son un encargo Este encargo Me costó mi salud mental Pero bueno Continuamos Traje estos No sé si conocen a Tokidoki A mi me encanta Tokidoki Y bueno Traje estos Traje más merch De BTS Y todavía me queda Merch de BTS Estos son Cercillitos De este personaje De él Son cercillos Pero no los puedo sacar Porque se me van a perder Se los muestro en fotos Este Cercillos de Bimo Otros cercillos De Hisoka A mi me gusta mucho Hisoka Este No sé si ya me encargo Este O me encargo Este O me encargo Este Sé que me encargo Este Y alguno De estos dos No sé cuál Creo que fue Inosuke Y aquí está Rengoku Cercillos de My Melody Cercillos de Tata Cercillos de Akashi Chimi En cercillos Cercillos de El Oso Que no me acuerdo Cómo se llaman Estos son Súper chiquiticos Cercillos de Mag Cercillos de Kirby Unos cercillitos de Kirby Súper lindos Chiquitos Perdón por no poder Mostrárselos bien Lo que pasa es que Si los saco Se me van a perder Las tapas Y si se me pierden Las tapas Ustedes me funan Y cercillos de El Que es uno rosado Que es este El Estos otros cercillos De Tokidoki Mi perro ladra Qué fastidioso Continuamos Con el resto de cosas Como estaba Hablando un poco De anime Les voy a sacar esto Yo usualmente Traigo cosas de anime Pero no traigo tantas Porque la tienda No está La tienda No está basada en eso La tienda Está basada En mi personalidad Entonces No es una tienda Basada en anime Ni es una tienda Basada en ropa Ni es una tienda Basada en accesorios Ni es una tienda Basada en sanrio Ni es una tienda Basada en niche Entonces bueno Y Como siempre Me piden cosas De anime Este Decidí traer Miren Me andaron las cajitas Decidí traer Estas figuritas A mi me gusta A mi me gusta mucho Yo-Yo Me gusta mucho Yo-Yo Y decidí traer Este Camino roto O que No yo creo que se pone Que ladillas Mi perro Miren esto Lo voy a armar Ya va Me encanta Está como muy así Pero me encanta Traje este Quiero mostrarles Divo No lo pueden ver Porque no lo he sacado De la bolsa Y después Está decapitado Este me lo voy a armar Yo tengo La gorra De él y todo Y no les digo Los nombres Porque no me acuerdo Me costó mucho Acordarme El de Akashi Imagínense Y es más Creo que no me acuerdo De su nombre principal Me acuerdo solamente Del apellido Y porque Bokuto lo gritaba Y que Akashi Y por eso me lo acuerdo Y este Los voy a armar Los voy a poner bien lindos Les voy a poner una foto Y bueno Los voy contando un poco No me acuerdo El precio de ellos Pero sé que traje otros Traje esos Y traje otros ¿Qué será esto? Los pendrives Aquí están los pendrives Gatito Yo sabía Que yo no me lo iba a llamar Ah mentira Si me los marcaron Yo hablando mal de ellos Este es de 8 GB El gatito Vaquita De 16 GB La voy a sacar Para que la vean Caray Caray Como tiene partes Se me caen las partes Y por eso no me gusta Sacar las cosas Una vaquita Anda como fea Pensándolo aquí un poco Esta es la vaquita Lógicamente Se decapita Para poder sacar El pendrive Viene con su mini strap Y viene con Este Digamos que dije Pues sí Supongo que es un dije Lo voy a guardar De una vez Antes de que se me Pierda todo Esta garretta Ya está apartada Mi pelo Esta está disponible Esta es de 16 GB Está la Oreo También Está otro gatito Y están Los de Acero Muy lindo Estos me gustan mucho Las otras figuras Estas las traje Por traer las estudiones Because Son muy pequeñas Les voy a mostrarles Me gustan más las de Me gustan más las de Jojos Estas son súper pequeñas Está Inosuke Con su Máscara Se le quedará Pues no Se le pone encima Inosuke Y tengo el resto De los personajes De Kimetsu Y también tengo Personajes de Estos también son Kimetsu Lovers Si no compran Estos dos juntos Me voy a molestar Lo más probable Es que me quede Con este Él no me gusta tanto Es un buen personaje Pero no me gusta tanto Igual que él Pero bueno Nuevamente les voy a tomar Fotos a todos Para poder subirlos Otro bolsito de silicón De line Traje estas Pantuflas Me las han pedido mucho Porque me las han visto a mí Son talla M Las mías eran talla S Son más grandes Esto le puede caer a una persona Talla Desde la 38 Hasta la 42 Diría yo 43 Porque son súper grandes Déjenme probar Claro Yo tengo Yo soy 6 Y me quedan Solo me quedan Un poco grandes Pero me quedan Y si las quieren 6, 7, 8 O más así pequeñas Pídemelas Y yo se las traigo Por encargo Estas son muy grandes Pero bueno De nube Ah Yo pensé que esto No me había llegado Miren Esto lo puedo traer Por encargo Esto es Un porta pestañas A las chicas Que les gusta mucho Hacer cosplay Esto es súper lindo Miren Aquí ponen las pestañas Tiene un espejo Es demasiado hermoso Yo lo quería muchísimo Porque me se había perdido Demasiado Y creo que Está muy económico Creo que Para vender Estaría como un 6,5 Por ahí Otro bolsito de silicón Más medias Del mismo modelo Que les conté Ah This is for me Miren Un pin De cinnamorrol Muy lindo Pensé que era más grande Y pensé que era Glossy Pero bueno Está lindo Es un pin de cinnamorrol También los puedo traer Por encargo Miren que lindo Hay muchos pines Debo mostrárselos Traje estos Collares Que son una réplica Muy linda De los collares De ¿Cómo que se llama Esta diseñadora? Vivian Westwood Miren Es súper lindo Súper Aesthetic Demasiado hermoso Traje dos Son de perlas No son No son pegados Al cuello Son más o menos Como este collar Que yo cargo puesto O un poquito más arriba Pero bueno Son súper lindos Y son súper livianos Me gustan Yo sí esperé esto Dios santo Esto es lo que más Está esperando De esta colección Handbags De decirlo Es demasiado tierno Imagínate estar en la calle Caminando con esto Tengo este Tengo este De My Melody Tengo este De Kuromi Igual con sus detalles Por atrás Tengo este De Pompompurín Demasiado tierno Voy a sacar el de Pompompurín Con sus orejitas Este Todos tienen orejitas Miren Este también es precioso Y My Melody El de Melody Dice solamente Melody Pero bueno Es demasiado peludo Todos tienen sus orejitas Y son demasiado 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 Tiernos Me encantan todos Yo O sea Yo espero El momento En el que alguien Lo compre Y yo poder entregarlo En una bolsita Yo O sea Quiero que esto Se venda Ya Continuamos Más Popsockets De peluche Este La última versión Del libro Es muy rápido Este Popsocket No lo pedí Creo No lo sé Pero bueno Está a la venta Déjenme sacarlo Miren que lindo Está en 3 dólares De gatito Otro salcillo De anime Miren Otro de estos Bolsitos Que son así De cierre Ese Era el último Color que me faltaba Y traje Más bolsitos De estos Pedí demasiados Y ahora no sé Ahora no sé Cómo salir de ellos Pero bueno Esta vez me vino Otro color Que es este Marrosito Y tengo igual Que la otra vez Este Este Y este Antes de terminar Porque todavía faltan Algunas cosas Pero antes Quiero dar como Un Espacio Este A mí me gusta Mucho Colourpop Sin embargo Opino que es una Marca cara Para revender Encontré Una súper Oferta Perfecta Increíble En Colourpop Para poder Traerles a ustedes En un precio Razonable Muy parecido Al precio Que hay en las páginas Entonces traje Demasiadas cosas Lindas Se las quiero mostrar Y mi hermana Está hablando de eso Porque ella se quedó Con algunas cosas Este Les traje Este blush Morado Súper hermoso Está tallado Con una flor Si es una flor Está tallado Con una flor La flor está aquí mismo Afuera Tiene un imán Se cierra con imán Y tiene su espejo Sellado Está demasiado lindo El color se llama Night Bloom Dice Pressed Powder Blush Colourpop Es una marca Libre de crueldad Entonces por eso La traje Es una marca muy linda Y bueno Tengo eso Y tengo las paletas Digamos que Son como las paletas Iconicas de Colourpop Miren esto Son demasiado Lindas Tengo todos los colores Los tres de todos Este se llama Cloud Spoon Tengo esta Pitch Que se llama Baby Got Pitch Esta que se llama On Cloud Blue Le like you a lot Me gusta muchísimo Porque tienen muchos tonos Todas Tienen muchos tonos Shimmer Es decir Con escarcha Algunos tienen una escarcha Muy finita Otros tienen una escarcha Muy gruesa Y también hay tonos Mate Entonces bueno Son paletas muy completas Me gustan muchísimo Puedo hablar un poco más De ellas en las historias Y como les digo Lo bueno O lo maravilloso Es que van a tener un precio Casi igual a la página Online La página web Que ellos manejan Porque ellos no tienen No tienen tiendas Ellos no tienen tiendas físicas Todas las paletas Vienen con su espejo Esta Esta mura Verde Esta verde Que se llama Mint to be Y la última Que es Going Coconuts Que es una maleta Es una paleta Muy neutra De tonos tierra Entonces bueno Son Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis paletas Un blush Y también traje Esta máscara de pestañas Fucsia Que se llama Bueno se llama Just Voluminizing Mascara Su color es Pink Ink BFF Mascara Mirenla que linda Es demasiado Bonita También les voy a poner El precio Y bueno Es algo Súper original Que viene de Colourpop No pensaba Traer maquillaje original Porque bueno Como les cuento Es muy costoso Pero puede traer Esas paletas Estoy muy muy feliz Después les voy a poner Los precios Por último Me faltan solamente Unos Llaveros Les voy a mostrar Primero los de BTS Traje todos los personajes Y son Súper gigantes Estos llaveros Porque son como Un peluche Miren Tienen Sus tags De BTS Line Friends Está demasiado bien hecho Me gusta muchísimo Miren que lindo Es súper grande Son de 12 centímetros Y también es súper esponjoso Tienen sus tags Por atrás BT21 Y bueno Es demasiado Demasiado lindo All new material Son de poliéster Dice Y bueno Traje todos los personajes Este 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 These two Chimmy Yo Yo Me 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 intrigo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ellos son siete Son ocho Me intriga No lo sé Porque bueno No había De Creo que no había De Que les dijiste Es muy difícil De encontrar ¿Quién es él? Aquí también traje Estos de Hello Kitty Miren Súper lindos Estos son más chiquitos Pero igualmente Tienen su tag De Hello Kitty Entonces Tengo este color Tengo Estos así Este de osito Este de pollito Este de un panda Y este Que es como Un Diría yo El personaje De De Agretsuko Que es un panda rojo Ese Súper lindo También tengo Estos Fones Digamos ¿Cómo se llamaría? Fones Fones Miren que hermoso Son para poner En los cases Dejen ver si Este es un conejito Y son demasiado Demasiado lindos Este Traje varios modelos Dejen de mostrárselos todos Tengo este otro conejito Lo que pasa es que no me pueden ver muy bien Porque la luz es blanca Vienen con un protector Pensé que venía dañado Pero no vienen con un protector De Bueno de plástico Para que ustedes lo quiten Y que se vea brillosito Muy lindo Aquí este lo pueden ver mejor Porque es marroncito Es un osito Y ven que son bastante grandes Déjenme No mentira Déjenme buscar mi teléfono Estoy grabando con mi teléfono Pero bueno Son muy muy grandes Y se deben ver muy muy lindos En el teléfono Les voy a tomar unos frutos también Este Traje creo que tres o cuatro modelos Y voy a seguir trayendo Si se deben ver Porque hay muchísimos Creo que eso era todo Solamente me quedaron Los Popsockets De peluche Que ya los habían visto Anteriormente Y estos Personajes de Jujutsu Kaisen Que también traje Lo logré Muy lindo Es súper chiquitito Comparado con los de Jojo Quiero decir Porque miren esto Estos van a valer como 12 dólares Y estos van a valer como 6 Pero este es gigante Entonces bueno Tengo personas de Tengo todo Tengo a Gojo Con los ojos abiertos Tengo a Lobara Tengo a El protagonista No me acuerdo su nombre Bueno tengo también A Megumi Creo que están todos Creo que eso era todo Si eso era todo Ya saqué todo Miren esto Pero bueno Se me hizo muy corto Usualmente duró mucho más Creo que explicando Cada uno de los De los productos Y también Hablo muchas estupideces Y bueno Este video creo que Espero que vaya a ser un poco más corto Porque no eran tantas cosas Como usualmente lo son Entonces bueno Esperamos demasiado por esto Espero que les haya gustado Les voy a estar estudiando Cositas muy lindas En las historias Y me voy a poner a ordenar todo ahorita Los quiero muchísimo Gracias por ver esto Este me quedé sin pintura de boca y todo Desde que empecé Empecé el video Tenía pintura de boca Ahorita no tengo pintura de boca Me cambié Y hice muchas cosas Antes de grabar Y yo te estoy hablando Huevoadas nada más Entonces bueno Gracias 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 Yo misma me caigo mal Adiós